Gracias, señora presidenta. Bien, pues también felicitar a la región de Murcia. Creo que también es festivo hoy en La Rioja. Felicitar a La Rioja. Felicitar a todos los felicianos. Hoy es San Feliciano Mártir. A todos los ricardos. Hoy también es San Ricardo. A los Efren. También es San Efren. Y así todo el santoral. Felicidades a todos y todas y que pasen un buen día. Bien, yendo ya al asunto de la maternidad y la paternidad como derecho. La propuesta pide algo tan simple como que si un abogado o abogada de parte pide la suspensión por estar de baja de maternidad o paternidad sisva para suspender su tramitación. Es una buena propuesta especialmente para los y las abogadas de pequeños despachos o que trabajan solos y que no tienen con quién delegar mientras están de permiso. Vamos avanzando en los derechos a tener una paternidad y una maternidad plenas donde los primeros días de vida de un hijo o una hija son momentos que merecemos disfrutar con total plenitud y que también nos exigen una dedicación total. Se ha avanzado mucho en este país en medidas como, por ejemplo, equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Pero todavía, obviamente, hay que dar muchos pasos. Hoy esperamos que prospere esta toma en consideración. Quedarán muchas asignaturas pendientes, como, por ejemplo, el reconocimiento de las madres de familias monoparentales solas del tiempo completo de los permisos de paternidad y maternidad. El permiso paternal remunerado para el cuidado de menores de tres años quedará pendiente flexibilizar las semanas de permiso entre ambos progenitores para que lo disfruten en función de sus necesidades de cada familia y no por el puro calendario de nacimiento. Tocará también abordar en un futuro, esperemos que el próximo, por ejemplo, el cuidado de enfermedades que no requieren hospitalización pero que afectan al cuidado de niños y niñas. También tocará avanzar en la realidad de las familias monoparentales y equipararles en todos los derechos, ya que algunas sentencias ya recogen este tipo de equiparación. Tocará también abordar una ley de familias monoparentales que iguale en todo el territorio del Estado el trato a estas familias y que dé cobertura integral a las necesidades y que garantice los derechos de los y las menores. O sea, esto es un avance. Todavía quedan muchos por ir en esa dirección. Obviamente, esta medida no soluciona todos los problemas de la justicia, ni tampoco lo pretende, ni de lejos, pero sí soluciona uno de concreto y ayudará a conciliar la paternidad y la maternidad con el ejercicio de la profesión de los abogados y las abogadas. Es importante, no obstante, que a la hora de coordinar el señalamiento de las vistas se tenga en cuenta esta realidad para priorizar el nuevo señalamiento y no retrasar más una justicia que ya es tremendamente lenta. Esta toma en consideración la haremos muy sencilla, muy simple, sin controversias, perfectamente asumibles por toda la Cámara. Y también tendremos intentar aprovechar la tramitación de esta propuesta para incluir otras propuestas de reforma de la ley de juiciamiento criminal o incluso directamente de la ley orgánica del Poder Judicial, que van mucho más allá de lo que se propone aquí. Son más complejas y se entiende este recurso que tenemos los grupos pequeños para aprovechar todos los requisitos, las tramitaciones, para incorporar nuestras propuestas. Pero entendemos que la alternativa presentada por Ciudadanos amplía el debate a otros aspectos sobre los cuales hay que buscar un amplio consenso, un diálogo con los propios colectivos afectados, donde nunca será igual, entendemos, la prioridad de un pequeño bufet o un abogado que trabaja solo o en un gran bufet. Incorporar ya y cerrar un periodo de vacaciones con fechas concretas como se hace, hablar de las medidas concretas que se proponen respecto a la suspensión de las visitas, sus nuevos señalamientos, etc., de por sí pueden parecer apropiados, sin entrar en el fondo que seguramente nos daría para debatir sobre los matices. Cuando más extensa es una propuesta de modificación legislativa, más espacio tiene para enmendar, matizar, debatir, ampliar, modificar. Estamos ante una toma en consideración de una proposición de reforma legislativa. Nuestro grupo, por costumbre y salud democrática, siempre que no se traten de aberraciones, que también las hemos visto en esta Cámara, votamos siempre a favor de que se tomen en consideración las proposiciones de ley, sin entrar en el fondo, porque para debatir sobre el fondo siempre tendremos tiempo, tiempo para enmendar, para modificar, mejorar durante la tramitación en las dos cámaras. Porque, en teoría, para esto estamos aquí, para legislar. El problema es que hoy, cuando tenemos que votar por una propuesta o por otra, entendemos que es más diáfana, clara y sin controversias, la de Esquerra Republicana. Cuando el grupo que presenta la alternativa la presente como iniciativa propia, seguramente no tendremos tampoco ningún problema en votar también a favor para que se tramite sin entrar en el fondo del asunto y ver si compartimos el 90-50 o el 10% de la propuesta. Lo que realmente me preocupa, y ni me acordaba ya, y lo ha hecho en memoria la senadora proponente, es que esta toma en consideración salió adelante por unanimidad en 2017, hace cuatro años. Si las proposiciones legislativas que aprobamos por unanimidad en esta Cámara se quedan paralizadas en el Congreso y no se tramita, vuelve la pregunta que me hago todos los plenos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos pagan el salario? Porque está claro que se paralizó, se decayó por la convocatoria de elecciones, pero entre que llegó ese texto legislativo a la Cámara baja hasta que se subieron las Cortes, hubo tiempo suficiente para haberla tramitado. Y desgraciadamente ese es el día a día que estamos sufriendo con la mayoría de las proposiciones de ley que salen en esa Cámara. Se quedan paralizadas en el Congreso y eso es una falta de respeto grave al propio Senado y a la propia Constitución, que en teoría también nos atribuye la iniciativa legislativa. Aquí entran por urgencia los textos que vienen del Congreso, no tenemos tiempo ni para debatir, ni para enmendar, ni para llegar a consensos, porque se tienen que aprobar con mucha urgencia, pero cuando un texto sale de esta Cámara, antes se disuelven las cámaras, que se aprueba. Esperemos que esta vez sí, esta vez no hayan contratiempos, esta vez se apruebe de manera rápida, también con la misma urgencia que aprobamos aquí los textos que vienen del Congreso. Y, por lo tanto, obviamente votaremos que sí a esta propuesta y felicitar al grupo proponente por la insistencia, que en este caso nos hubiera gustado que no hubiera tenido que recurrir a esta insistencia, a volver a reiterar lo que ya se debatió y se aprobó en el 2017. Gracias. Gracias, señoría.